Pues aquí, todos los que están hasta allá atrás, que se vengan, pásenle, acérquense más, porque Estivalis les va a hablar de su trabajo. Adelante, adelante, pasen para que se oyen. A la maestra Estivalis. Creo que esta es la parte en la que me arrepiento, de haber dicho que era un conversatorio también. Antes de empezar, pues quiero agradecerle a Octaviano por darme chance de aventar hilos para todos lados y colgar vidrios por todos lados. Al maestro Rendón por la presentación, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por venir. Ay, discúlpenme que a lo mejor están muy abajo, pero yo mido unos 62, entonces, más arriba de mi cabeza aquí ya para mí todo es alto, entonces creo que todos están a mi altura, yo paso fácilmente, no se preocupen, no se van a cortar, los hijos están matados, dijeron, y tiene silicona a las orillas, significa no tiene por qué haber sangre corriendo por aquí. Bueno, no sé si ya la vieron, si no la han visto, pueden verla. La idea de esta charla es como que también si tienen alguna pregunta, pues para eso estoy, ¿no? Soy toda suya el día de ahora. Por unos minutos para que no se canse, para que no me canse también yo. Y platicarles un poco de cómo inició esto y por qué surge todo esto. Si alguien quiere preguntar algo, si no puedo hablar, pero creo que me voy a perder si empiezo a hilar yo sola las cosas. Digo yo, ¿por qué las pagas? Tú ya sabes, pero como nadie le va a preguntar. Y el chiste es como que también traten, bueno, quiero tratar de hacer un poco menos porque digo, yo estoy como que así, ¿no? Entonces si yo no me estabilizo, pues yo sé que muchos son de confianza y puede ser muy fácil, tráense las que hablamos de una vez y ya nos ponemos más seguros. La exposición se llama La Muerte de Onticus y tal vez para muchas personas aves no puedan remitir a muerte o tal vez sí. No sé para cuántos de ustedes las aves remitan a muerte y para quienes no remitan a la muerte. La idea de estas piezas surge ya casi en el último año de la Escritura de Artes Visuales, cuando estaba llevando el proceso creativo con Octaviano en pintura y elegimos un tema a lo random. Yo decidí muerte y la idea era trabajar con un elemento. Y no quería trabajar con lo mismo que las calaveras y que las cruces y que todas esas cosas como que típicas que te remitan a la muerte. Entonces me acordé de una cosa. Cuando mi padre iba a fallecer unas semanas antes, yo tenía ocho años, él estaba muy mal y logró percibir un ave en el patio de la casa, aunque nadie más más que él pudo verle. Y aquí está mi madre y aquí está mi hermano, no van a dejar mentir. Entonces por eso decidí elegir ese elemento, porque parte de una experiencia personal y después, como al año que se muere la pintora Leonora Carrington, su hijo en la nota de periódico decía que su mamá, lo último que había visto, había sido un pájaro muy bello. Entonces a mí como que me choqueó desde ahí y desde ese momento empecé como que a enajenarme completamente con las aves. Y prácticamente es seis, sesenta veces, más los que fueron a la galería y pudieran ser como que, no sé, para las primeras tardes no se pudieran significar nada, ¿no? Pero sí era importante como que también esta charla para que tengan como que mi antecedente y así como que ayudarles un poco a dar como que otra lectura también. ¿Qué momento o qué significa el vidrio, el cristal? Cuando estaba trabajando, las primeras piezas que salieron fueron en tinta china y en acuarela, que son como las que están en la galería. Y lo que quería hacer, al principio lo iba a hacer este sobre lienzo. Y después, este, cuando, no sé, hubo un momento que dije, ¡Ah, no! Sobre lienzo no, lo tengo que hacer sobre el vidrio. Porque además Octaviano nos estaba como que exigiendo que justificáramos los materiales. Y no se me hacía congruente el meter una tela o el meter una madera con la temática. Entonces por eso incluí el vidrio, porque si bien, este, como nuestro Rondón lo decía cuando hacíamos las exposiciones de tesis, puede ser muy, muy firme el vidrio, porque hay cerámicas que han durado muchísimos siglos, como realmente no lo puede ser. Puede ser muy frágil. Puede ser muy frágil. Entonces es como que esa metáfora, ¿no? Como de que también la pieza está en esa constante, inconstante, de que también puede desaparecer, ¿no? Pueden morir, por así decirlo. Y ahorita afortunadamente no se ha caído ninguno. Hasta la mañana eran 60, a mí se me quebró uno, entonces ya es 59, ya es menos uno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿por qué 60? Estímalis, ¿por qué 60? ¿Por qué 60? Bueno, quedaron el 59, creo que... Alguien quiso, pero quería que fueran el 59. Pues al principio eran 45, porque a esa edad murió mi papá, y después se agregue los 15 años que tiene de muerto, que todavía no cumple como que los 15 años, apenas es el 18 de abril. Sería como ciudad actual. Y sería como ciudad actual. Entonces era como que los 60 por eso. Entonces yo creo que... Que el 60 ya no quiso, porque como todavía no llega el 18, dijo, no, espérate, espérate, apenas el 59. Entonces por eso son 59. ¿Por qué la diferencia de exposición y con la de la instalación? ¿Cuál es la diferencia en el significado? ¿Tiene algún significado? ¿Por qué colgados? ¿Por qué no en el piso? ¿Por qué no en la pared? ¿O por qué no en un mueble? ¿A diferencia de los colgados? Pues los colgados es parte del FECA, ¿no? Entonces es como que otro polvo, ¿no? Y además como son más grandes, yo sí quería colgarlos también los del FECA, pero salían muy caro y un FECA no lo hubiera alcanzado para montar los colgados. Entonces por eso los de ya pues están como en marcos. Esto está colgado así, bueno, son pequeño formato, entonces permite un poco ese juego de que estén bailando entre sí. Y de que la misma persona, digo, ustedes mismos ya lo habrán hecho, les saquen la vuelta o se agachen o no quieran golpearlos porque no va a ser que se caiga uno. Y digo, es como que parte de eso también. Puede caerse alguno ahorita, espero que no le caiga nadie en la cabeza. Y no pasa nada, ¿no? Porque realmente es parte de la misma investigación. Hacer unas piezas en un material frágil, pues es lo que se obtiene, ¿no? Se puede caer, no se puede caer, yo no sé si va a caer alguno ahorita. Ojalá que no le caiga nadie en la cabeza. ¿Qué más? La técnica activa, el escurco a la técnica. El color, ¿por qué el color? El color, ¿por qué el color? Estuve leyendo un libro sobre el color. Ah, no, no recuerdo la autora. Perdón, mi cabeza de teplón. Donde ella relata, de manera así como si fuera una narración, que el color negro en el siglo XVII en Europa se hacía de huesos de melocotón y de hollín. Y también mencionan después que el negro hueso se hacía de restos de ganado y sobre todo de animales, de corderos. Pero después dicen, no, no es el negro. Es el color pardo. Y en realidad se hacía de restos humanos. Entonces es como que, ahí va el otro elemento, ¿no? El vidrio por la fragilidad, por esta cuestión de la muerte. Y el color pardo, porque, digo, espero que no lo sigan haciendo todavía en este tiempo de huesos de personas. Pero hasta el siglo XVII en Europa lo hacían de restos humanos, el color pardo. No era el negro. Las personas pensaban que era por morbo y eso. ¿Quién sabe? Si sí o si no, pues yo lo metí por esa cuestión. ¿Qué más? Una llave, ya estoy salivando demasiado. ¡Gracias!